Mi nombre es Bange, tengo 28 años y soy la directora y cofundadora de LON Fotografía. Bueno, verme decente de vez en cuando. Creo que queda igual. Hola, mi nombre es Luis Felipe Betancourt. Actualmente soy el director de comunicaciones de LON. Hola, yo soy Juan, soy el director de LON. Este proyecto empezó hace 8 años. 8, 2008. Empezamos con Bangelline inicialmente, luego incluimos a Luis. Empezamos con Juan a vender gelatinas en la universidad. Gelatinas de colores, de sabores, con leche condensada. Y con eso nos compramos nuestra primera cámara. Realmente yo apenas tenía una camarita que había comprado en la universidad. Y nada, pues tenía mucha ambición. Había tenido la oportunidad de estar en Worlds 2006 participando. Porque antes de todo esto fui por Rista. Desde el colegio estuve en Bikingos, en el colegio Santa Ana. Y tuvimos la oportunidad de estar ya en 2006. Y fue donde creo que empezó todo este sueño. En Worlds 2006 tuve la oportunidad de ver todo este trabajo que nosotros hacemos actualmente. La fotografía, el video, el cubrimiento. ¿Cómo comenzó todo con LON? Recuerdo que el primer evento al que fuimos fue Funza, o pues al que asistimos ya como en equipo. Y no, se nos pasaron 10 mil cosas. Recuerdo mucho que el stand, después de las 6 de la tarde, no se veía un carajo. Y teníamos como un bolvillito que nos iluminaba y no, eso era un caos total. Pero en medio de todo fue un muy buen evento. Que, o sea, así hayan pasado mil cosas, como que nos la gozábamos, disfrutábamos. Nos arriesgamos, aprendimos, vimos que no era tan fácil como creíamos. Y empezamos a hacer todos esos ajustes. Empezamos a decir, listo, no, necesitamos más personal en ventas, necesitamos mejorar esto, trabajemos en video. Nos caracterizamos porque nunca nos cansamos. Siempre, todos los años queremos algo nuevo, queremos mejorar. Ha sido un viaje muy loco, muy chévere, muy duro, pero que ha valido la pena. Y que hoy, 2018, podemos decir que es una empresa que tiene un reconocimiento muy importante a nivel nacional y también a nivel internacional. ¿Qué? ¿En qué la embarré? ¿En qué la embarré? El día a día de Londres es chévere, pero tiene unos matices que hacen que yo me exasperé un poquito. Tengo fama de ser malgeniada, pero también buena onda. Y esta semana han pasado cosas que me han dejado... Ya hemos aprendido durante el tiempo que los archivos se deben descargar de una. Las fotografías o los videos o lo que sea se tienen que descargar justo cuando lo hacemos, porque si no lo hacemos, se van a perder. Y entonces yo ya estaba haciendo la edición de la nueva revista y justo estaba preguntando por las fotos de partners de Chris y Memo, que no sé si las vieron en la revista, y no aparecían por ningún lado. Un caos, tocó llamar al técnico. Y bueno, fue un momento demasiado tensionante para mí, por lo que les digo que me da mucha mamera que a estas alturas todavía pasen esas cosas, pero pues menos mal al final. Mi computador prendió, ahí estaban las fotos y como que salimos adelante con eso. Bueno, este año teníamos como el proyecto de ir los tres a Estados Unidos, pero lamentablemente pues me negaron la visa, no sé por qué, de pronto me dieron la cara de drogadicto alcohólico. Pero pues digamos que en medio de todo lo malo siempre hay algo bueno. Bungie de una cierta manera me cedía su puesto para ir a México, entonces pues este año vamos a ir con Juan a México al evento de Cockbrands, que también es un evento que nos encanta, o sea, toda la producción que realizan es enorme. Esta semana estuvimos visitando a NPC, realizando unas grabaciones con ellos, me parece que NPC es uno de los que más ha crecido, creo que de la mano de Leo es un muy buen entrenador, y creo que ha hecho una buena dirección del equipo. Pero algo curioso que siempre nos pasa, cuando vamos a grabar o cuando vamos a hacer cualquier vaina, siempre, siempre, siempre algo se nos queda por insignificante que sea. Liz, di algo. Sí, sí, es nuestro primer video. Siento que todo va a salir mal. ¿Tú qué crees? Sí, ya salió todo. Se nos quedaron el panel LED y la batería, como para variar, pues siempre pasa. Pero bueno, siempre algo, una ventaja que teníamos es que de lo malo siempre sacamos algo bueno, siempre buscamos una solución al problema. Hola chicos, bueno, acá vamos a llegar al gimnasio de National Power Shield, después de casi dos y tres años de no entrenar con los equipos, antes lo hacíamos muchísimo. Este año la idea es retomar para mostrarles a ustedes el progreso que tienen las escuelas, y ojalá nos dé bastante el presupuesto para poder viajar a nivel nacional también. Por el momento estamos cubriendo equipitos en Bogotá, y también cubriremos los equipos cada vez que tengamos la oportunidad de viajar a otras ciudades. Entonces, vamos a ver cómo nos van al entrenamiento de hoy, hasta el momento varios contratiempos, casi nos varamos, olvidamos unas baterías y unas cosas, así que poco a poco empiezan a darse cuenta con lo que funciona el London. Funcionamos muy bien, todo esto ha sido gracias a la experiencia ya de tantos años, pero todavía tenemos nuestras cositas locas que nos pasan, y pues es lo que les queremos mostrar con estas series. Y vamos con National Power. Adicionalmente, pues decidimos hacer estas fotografías con National Power, porque además los vamos a estar acompañando en su viaje a México. Siempre hemos querido ampliar más nuestras fronteras, hace cuatro años estamos asistiendo a World's. Hace también dos años asistimos a los eventos de UCA en Ecuador con Adventure Brands. Bueno, el cómo se logran estas fotografías, digamos, las fotografías que hicimos en el NPC que estuvimos visitando esta semana, no es algo fácil, realmente es muy difícil, especialmente porque los gimnasios no tienen esas condiciones de luz que uno quisiera para poder congelar los momentos. La luz es muy tenue y, pues, aunque contamos con equipos adaptados para esas condiciones, colones, lentes para ello, pues tenemos que trabajar a velocidades muy bajitas. Entonces, es sumamente duro encontrar el momento y adicionalmente tener la estabilidad para captarlo bien. Entonces, toca recostarse contra un muro, tener un monopié, tener mucho pulso, y pues la precisión y conocimiento, la experiencia que nos han dado todos estos años, de saber cómo ejecutan, dónde ejecutan, quién sonríe más, y de buscar, a pesar de que no sean flyers todos, el momento de cada uno, así sea bailando, así sea marcando para la gimnasia, siempre buscar su momento y capturarlo. Entonces, pues, básicamente eso es como lo que tengo en cuenta al momento de hacer este tipo de imágenes. ¡NPC! ¡NACA LOS MÉXICO!